Mouche Es buena, Mater pisa el área, centro, atrás Sepúlveda Un Zahín Por esto, ¿no? Camina sobre La línea Mater Apura Ríos Gutiérrez Centro de Gutiérrez, se cierra Pierdo Ahora pierde Defensa y Justicia, pero 3 a 1 Hay un desvío, me parece Ese Tommy Es para Esperame que va al centro de Serlo a Debeki Y así entonces Se pone arriba en el marcador Vélez Cáceres que se equivocó, la regaló para Pizano Y atención que viene Maciel, tocó para Cauterucho Empate al Uruguayo, empate a Cauterucho 1 a 1 La pelota que pierde Vélez en la salida La realidad tropezó con la pelota Yo creo que está habilitado Cauterucho En centro Saca de los Santos Atención con esto, el remate El remate le queda para Cauterucho Gol Gana 2 a 1 Esta jugada es muy buena Muy buena Y después hay un remate fuerte De Indy Tier Aldo Sivi Atención Va el tiro de esquina De cabeza Gol Osorio Osorio de arriba Gana Vélez Va Cauterucho Va Cauterucho El centro de Cauterucho Sacó la pelota A Venezuela A Venezuela Gol Hay una presión alta de Aldo Sivi Y Cauterucho Que para mí es la figura Hizo dos goles Y esta jugada Que deriva En el toque De Alemán Centro de Brian Alemán Morales Gol Gol Punto Morales Le gana a Unión 1 a 0 Otra vez Otro lado quiere Muro Vuelve Portillo El centro Dudón Arquero Esquive la media Soldano Gol Gol Si En los últimos 5 minutos Quien participa ya Brian Alemán Se equivoca El jugador de Unión Y Soldano Marca mixta Del patrón El centro de Garro Cerrado Pego en el palo Se bota y gol Gol Ante el arco Desguarnecido Y antes de los 4 Ya lo gana El puntazo cruzado Al opuesto La vuelta de Benavides Peinó Y esto quedó vivo Le queda a Medina Al arco Gol Pensa de Talleres Zurdazo a la carrera Nada que hacer Para Herrera Y en 26 1 De zurda largo Buscar Garro Autopase de cabeza En el camino Guasones Centro para Santos Gol Y hacerlo Lo gana Talleres Lo hizo Santos 2 a 1 Golazo de Talleres Porque lo que hace Garro Es genial Adelanta la pelota Dos aceleras Con As Estiga Rivia Centro para Ciari Quedó mollando Castro en el empate Gol Una premonición Y están cumpliendo 100% Juegan para Garro Por la izquierda Enzo Díaz Cambiaron para el zurdo Bien Enzo Dominó en el área Zurda Gol Precioso pase De Garro Para Enzo Díaz Que controló Que la bajó Rodríguez Pide Stigarrivia Entre líneas Va para Rodríguez La pinchó Segundo palo Está el empate Gol Gol Partidazo Bueno Pura efectividad Para Patronato Hay un fortuna Y atención Con esta contra Que va Rojas Que va Rojas Que va Rojas Atención Le pega de zorda Gol 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 Razzin Que quiere pelear El campeonato 1 Matías Rojas Lo hizo Suba Devuelve Si remete Oroz Le puede pegar Nick Que buena gambeta Va para Chanca Está Gol 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 Tomás Chancalay Define Después de una gambeta Bárbara de Oroz Vean ustedes Racing 2 Barrera La pelota que deriva Por el sector derecho El centro De Thiago Nuz Pasado El cabezazo A balón Muy rápido Pudo reciclar La jugada Argentino Después de un tiro libre Que pega en la barrera Ese centro largo Es espectacular Porque deja mal parado Gol